Buenas noches. Es muy común escuchar a consumidores de servicios financieros de diversa índole que los oferentes de los mismos, particularmente las instituciones bancarias, ejercen poder monopólico en el proceso de comercialización de los mismos, lo que implica pagar precios más elevados al contratarlos. ¿Qué tan cierta es esa percepción que existe en el mercado? ¿Se aplica de manera general a todos los servicios financieros que hay disponibles? La mayoría de los servicios financieros tales como créditos personales para la compra de casa, habitación, automóvil o tarjeta de crédito, al igual que préstamos para empresas medianas y pequeñas, pueden ser ofrecidos por un gran número de instituciones financieras. Esta condición favorece un mercado de competencia que evita la existencia y ejercicio de poder monopólico, es decir, que existan precios de los servicios financieros por encima de lo que debiera considerarse justo. Entonces, ¿el por qué persiste la idea de que las instituciones financieras establecen precios elevados? Es probable que hay algunas instituciones que aprovechan que la limitada información con la que cuenta el consumidor sobre otras opciones del mercado para establecer precios más elevados. Pero también puede deberse a que en ocasiones no hacemos el comparativo requerido para decidir entre dos o más opciones. El proceso de obtener información de mercado para un individuo en ocasiones conlleva costos elevados. Por ejemplo, si yo quiero obtener un crédito hipotecario, lo más fácil es que acuda a la institución con quien habitualmente tengo relaciones financieras y ahí mismo lo solicito. Lamentablemente, no siempre tenemos la precaución de revisar otras alternativas que en ocasiones pueden resultar más atractivas. Es por ello que para poder acceder a los beneficios que la competencia entre intermediarios financieros genera, requerimos necesariamente hacer nuestra tarea como consumidores. Esto implica hacer una revisión sobre los términos y condiciones que las instituciones ofrecen en el medio y realizar nuestra elección en consecuencia.